¡Hey! ¿Qué tal amigos de Yuenfluyo? Nos encontramos aquí desde las calles de la Ciudad de México para presentarles esta nueva videocolumna llamada Desde la Cuarta. Hoy se cumplen dos meses desde que Andrés Manuel López Obrador tomó cargo como presidente de México. Y a boca de él, México está viviendo un momento histórico. Estamos viviendo la Cuarta Transformación. Pero en estos dos meses, ¿en qué ha cambiado México? ¿Acaso la violencia y la inseguridad se han acabado? ¿La economía y la educación se han establecido de manera equitativa? ¿Y lo más importante, se ha erradicado la corrupción? Sabemos que no es una tarea tan fácil. Suena casi imposible cambiar a todo un país en tan solo dos meses. Y más, teniendo en cuenta que las cifras de México han ido de mal en peor en los últimos años. El México que hoy está bajo el poder de la Cuarta Transformación, de verdad necesita un cambio radical. 2018 fue el año más violento en nuestro país en más de una década. 34.202 personas fueron asesinadas por homicidios dolosos. Según estadísticas del Inegi, ocurren más de 26 robos violentos cada hora. 35 mujeres son violadas diariamente y ocurren tres secuestros por día. En México, 4 de cada 10 personas están en situación de pobreza. En el Ranking Mundial de Educación, México se encuentra en el lugar 102 de 137 países. El sexenio pasado se vio manchado en múltiples escándalos de un presunto gobierno coludido con el crimen organizado. En concreto, con el narcotráfico. Este es el México que Andrés Manuel López Obrador tendrá bajo sus manos. Un México que está necesitado de una verdadera transformación. Un México que será todo un reto para nuestro querido presidente. ¿O será al revés? ¿Nuestro presidente será todo un reto para México? Han transcurrido tan solo dos meses. Y han ocurrido cosas que nos dejan pensar en lo que puede ser el futuro de este sexenio. Su partido lo pintaba como un símbolo de esperanza. Y se ha mostrado como todo lo contrario. Sin duda, México traspasa por un momento de cambio. La duda aquí es, ¿es un cambio para bien o es un cambio para mal? Reportó para Yo en Fluyo, Alejandro Nava.